Que te hago, CX4 Sierra Sierra, mandale los saludos de nuevo a Daniel que te mando, te hago un video Este, y 2RT-SX3ACS Portable Romeo, dale Bueno, 3ACS barra R, 2RT-SX4 Sierra Sierra Mirá la antena Saludo cordial, este, Daniel Mirá la antena, mirá A ver si mejoran esa antena Estoy mirando por entre medio de los cerros Aquí está bueno, eh No lo escuchaste Daniel, ¿no lo escuchás? No, para nada Mis saludos, Álvaro Bueno, lo hacemos a través del Del pequeño video que va a subir al Face Esta muchacha, bueno, yo no te escucho, Álvaro, eh Bueno, tampoco escucho la repe de ahí, así que no No me llama la atención ¿Sabés cómo estoy escuchando a esta chiquilina? 5, 9, más 60 dB en el Icon Pero está con 11 elementos Álvaro, un abrazo grande Y bueno Ya vamos a estar en vivo y en directo en cualquier momento Cuatro, Sierra Sierra ¡Qué bueno! A través de Estela Mari CX3 Alfa Charly Sierra Adelante, 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 Estela No, Danielito, Tocayo Está llegando ese 9 a Paso Carrasco, negro Un abrazo, Mazulito Nos vemos en cualquier momento Esta vuelta no voy para allá, eh Vamos para Colonia Pero no va a faltar el reencuentro, pues, L Ok, ok No, tú llegas fuertísimo también por acá Eh, veo que van a estar en Colonia Por acá vamos a estar en José Ignacio Qué bueno como les escucho a todos Qué bueno, corto el video A ver, a ver Qué bueno, corto el video